Arranca la nueva convocatoria del Plan EVE de Diputación de Huelva, experiencias basadas en el empleo. La tercera dentro de la primera línea de actuación de este proyecto, denominado Primera Oportunidad, que oferta 63 becas dirigidas a jóvenes universitarios o que hayan cursado ciclos formativos superiores residentes en las comarcas de la provincia de Huelva para la realización de prácticas de empresas. Lo que pretendemos es facilitar a aquellos jóvenes que terminan sus carreras, la incorporación al mercado laboral, un mercado muy duro, muy conflictivo, facilitar la inserción laboral, según los datos que me dan, parece ser que el 34% se incorpora al mercado laboral, creo que es una cifra bastante importante, y que el 90% de estos jóvenes que se acogieron a estas becas se han seguido en las empresas. Las becas ascienden a 1.500 euros por cada estudiante, un proyecto que se integra a otros programas de ayuda a autónomos y de ayuda a las pymes de los diferentes negocios de pueblos de la provincia. Son pequeños empresarios autónomos de pueblos menores de 20.000 habitantes. 200 autónomos a 1.500 euros, que es una ayuda para empezar, para que la gente se consolide, para que empiece su negocio con cierta facilidad, pues son 300.000 euros que la Diputación puso para intentar que haya economía. Caraballo ha incidido en el importante trabajo de asesoramiento y apoyo a todos los sectores productivos desempeñados por la oficina Huelva Empresa, colaborando en la consolidación y crecimiento de las empresas, dando a conocer las posibles ayudas y acercamiento a otras administraciones. Gracias.